Todo, 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 emociones, pica, enojo, no, no, realmente. El primero, decíamos, entró las dos veces mejor el conjunto local. Y este que fue transformándose en una verdadera pesadilla, cuando digo este, digo este futbolista, Vareiro, terminó haciendo una sociedad imposible de resistir por Vélez con role. El primero, a los 11 minutos, le daba la posibilidad al conjunto local de ponerse en ventaja. El resto del primer tiempo fue todo de Vélez, se lo llevó por delante, le quitó la pelota, le empató el partido y pudo haberse lo pasado a ganar. Se lo empata con este cabezazo del Guille Franco, que sería protagonista de otras maniobras inolvidables esta noche aquí, de larga data en el segundo tiempo. Mejor en el segundo tiempo el conjunto local. Los cambios del entrenador dieron perfecto resultado. Maniobra en ataque exquisita, role como siempre, cuando no, Lucero metiendo el centro atrás, ha medido toda la defensa de Vélez a contrapierna y Vareiro. Otra de las figuras para poner el...